Ayer no sé si viste, viste el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico, el cierre, bueno como él le llama, el cierre del verano oficial en Puerto Rico, parte de su gira World Hardest Tour que empieza, bueno, ya dio inicio prácticamente ayer en Puerto Rico y bueno, vieron las imágenes, estaba transmitiéndose en vivo por un canal de televisión en Puerto Rico y todos los boricuas disfrutaron y todo el mundo disfrutó de este gran concierto que ofreció el Conejo Malo que viene a República Dominicana este próximo 21 y 22 de octubre y Mix te va a llevar y te va a regalar las boletas, lo de Bad Bunny no tiene madre, definitivamente que no, tremendo no, la carrera de este artista se ha convertido en un referente mundial de la música, ha sobrepasado todas, todas las expectativas desde el año, estamos hablando 2006, 2015 que lo vimos por primera vez, algo que me llamó la atención de esa transmisión ayer del concierto de Bad Bunny es que cerró con merengue, así mismo la canción después de la playa que es producida por un dominicano, un dominicano, Dayan el Apechao, que lo tengo aquí en la línea, pero Dayan tiene algo que contar bien interesante, Dayan, bienvenido a Mix 104.5, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad, gracias por el público oyente, damos activo el Apechao de este lado Dayan, estuviste ayer en la presentación de Bad Bunny en Puerto Rico ¿Qué pasó hermano? Pero para mí, o sea, yo vi a esa banda ahí, yo escuché tu piano y yo dije, wow, qué bien me sentí, pero estás incluyendo... Realmente, realmente a nosotros nos tocaba estar anoche allá Ok Ya teníamos portado tocar, bueno, tenemos portado tocar todos los conciertos Ok Pero al grupo mío, tú sabes, lo visaron completo y todavía el consulado tiene los pasaportes retenidos Todavía no nos lo han mandado, entonces eso está muy lento, ya adentro Y lamentablemente el caso, se nos cayeron estos tres días allá en el Choli de Puerto Rico Estamos esperando a ver si lo entregan ya hoy o el lunes Para irnos derechito para Orlando y de ahí seguir con el tour de... Ok, sí, porque el tour de Bad Bunny arranca... Bueno, en Estados Unidos arranca en Orlando Tú estarás en... Perdón Realmente el 5 que arranca Exacto Realmente el 5 Exactamente, el día 5, tú estarás en todos los conciertos, tu banda, tú y tu banda Esperamos en Dios que sí, porque eso fue lo que se cuadró Lo único que ahora, como te dije, al retrasarse los pasaportes Tuvimos que buscar un plan B Hablando allá con el equipo de trabajo de Bad Bunny Y armar lo que se llama un grupo de allá Ok Hasta que nosotros consigamos tener todo al día Ok, o sea, tú tendrás la oportunidad de viajar con Bad Bunny y su equipo por todo Estados Unidos y Latinoamérica porque la gira es extensa Sí, sí, nosotros, como te dije, empezábamos hoy anoche en Puerto Rico y la gira termina el 10 de diciembre Wow, increíble, te avisaron a todos los músicos Gracias papá Dios, es un logro Luego de los tiempos de Silvio Mora ¿Tú te acuerdas en el año que Silvio Mora pegó? Sí, claro Creo que fue como 2009, 2010, por ahí, no recuerdo bien Sí Aquí nunca se le hubiese buscado la visa a todos los músicos Ya hablándose del género de mambo de calle, de merengue urbano Sí Nadie hubiese buscado ese malvete para todos los músicos Y gracias papá Dios que nos dio la oportunidad de nosotros De darnos el privilegio de bregarle eso a esos muchachos que tienen tantos años con nosotros Que bueno, que bueno de verdad, nos sentimos súper bien Mira Dayan, un mensaje que tú le lleves a toda la población Está en Radio En Vivo ahora mismo De que el merengue no ha muerto El artista más grande del mundo está cerrando sus conciertos con merengue ¿Y de qué manera? Bueno, miren, yo eso lo dije en varias entrevistas Que el merengue luego de ese tema que se produjo El merengue iba a coger otro impulso Hay mucha gente que por venir de la mano mía No resaltan tanto eso Sí Pero sí me puedo dar el lujo Y puedo decir que hoy en día El merengue está en uno de sus mejores momentos Ya que se está hablando del artista más grande Más grande que ahora mismo el mundo Claro Y mira cómo está tocando en esos conciertos multitudinarios con merengue Lo que me llama la atención Dayan Es que cuando toca el merengue después de la playa O sea, eso se va abajo Hay una reacción distinta a todo el repertorio que hace Bad Bunny ahí Es que, mira, el merengue, Iván El merengue no está muerto nada El merengue aquí lo que pasa es Como tú siempre lo he predicado Aquí hay un ego demasiado grande Y los pioneros de esta vaina realmente La nueva generación No le quieren dar apoyo full que tienen que darle Ya yo dije que no iba a hablar mal de eso Porque al final me puedo escuchar como resentido Sí Y yo no soy ningún resentido Yo lo que soy un tipo Que peleo por este género Ya que lo amo tanto Y me he contratado Yo pudiera estar haciendo cualquier otro tipo de género Pero tú me ves forzando por el merengue Hoy en día Los artistas número uno mundial ahora mismo Lo primero fue Farruko Grabó con nosotros Sí Gracias, papá Dios Ahora mira, Bad Bunny Que ya es el final También con nosotros Eso les ha dicho Que nuestros merengues todavía Siguen el gusto popular Y en este país Que al merengue no le dan El apoyo que se merece Porque esta es la cultura nuestra Pero en otros países El merengue es el merengue Mi hermano Sin merengue no hay fiesta real Eso es verdad Porque el que ve el video de anoche Se da cuenta Cuando eso arrancó Se acabó el mundo Mi hermano Claro, claro Dayan Después de este gran logro De colaborar con Bad Bunny ¿Qué sigue en tu carrera? ¿Cuáles son los planes? Nosotros estábamos Hace una semana con Farruko Aquí en el país Sí Donde Y a papá Dios Lo conocí en persona No lo conocí en persona Lo llevé allá Al estudio de gusto Sí Grabamos otros temas Viene un tema Otro tema con Farruko Y nada Lo que estamos esperando Es ver el Dios Que llegue en esos pasaportes Para nosotros arrancar Para esas giritas Que sé que va a venir Un cambio bien bacano Para nuestro género Y para nuestros proyectos Tú vienes rico ya de allá Se acabó la olla Yo no quiero venir rico Yo que quiero venir Como usted me ha metido Ok Ok Dayan Muchísimas gracias Por estos minutos Que me ofrecen Esta apretada agenda Esperemos que ya Los pasaportes lleguen Y te queremos ver En esa tarima En Lima, Perú En Estados Unidos Por todos los lados Ya lo sabes Gracias J Gracias a ti Gracias hermano Gracias Y escuchamos a Dayan El Apechao El arreglista Creador junto a Bad Bunny Del merengue El único merengue Que está en el álbum De Bad Bunny Que se llama Después de la playa En el concierto de ayer Estuvieron Chencho Tony Dice De invitados Arcángel Jay Cortés Bomba Estéreo Como Dayan dijo Se buscó una banda Se buscó algo ahí Improvisado Para cerrar el concierto Pero ahí En ese En esas imágenes Se ve Cómo va a ser El concierto El rundown Del 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 artista En toda la gira Cierra con merengue ¿Eh? Cierra con merengue Por todo lo alto El merengue no ha muerto Lo dice Dayan Lo dice Bad Bunny Que es el artista Más importante De todo el mundo Otra cosa que me llamó La atención Es que Dayan Criticó al gobierno De Puerto Rico Porque él dijo Que él tuvo que buscar Unas plantas eléctricas Porque el sistema eléctrico Allá Está pésimo Y esto es grave Señores ¿Eh? Que Puerto Rico Parte de Estados Unidos Tenga este tipo De carencias Que el artista Más grande Tenga que buscar Su sistema eléctrico Para que el concierto Se dé Bueno Ahí está La crítica de Bad Bunny Ayer En las imágenes Que estábamos viendo Yo lo estaba viendo A través de YouTube Y fue definitivamente Óyeme Increíble el concierto Había más de 18 mil personas Aparte de que toda la isla Y todo el mundo Estaba viéndolo A través de la transmisión Por televisión Y redes sociales El 21 y el 22 de octubre Del 2022 De este año Bad Bunny Viene a República Dominicana Y Mix Te regala las boletas Así que pendiente Gracias por Escucharnos Ver este contenido A través de YouTube Yo soy Iván Iván on Radio Seguimos con más de Mix La radio del verano Mix 114.5 145 165 155 155 155